No, tú no eres bueno ni generoso, tú no estás lleno de ese supuesto amor por los demás, tú eres cobarde y egoísta, toda tu pretendida bondad no pasa de la intención, luego tú mismo te asustas de ella y quieres borrar las palabras que dijiste en tus arranques de bondad, porque no es una bondad tranquila y confiable, te fuiste con esa chica dispuesto a escucharla, a curar las heridas de su corazón y cuando llegaron ya quería decirte, asustado por la responsabilidad contraída y la desventurada se fue llorando, sin pedirte nada, ella sí que tenía corazón, tú solo eres un ególatra, vanidoso e hipócrita, tu falso amor es un ansia de que los demás se fijen en ti y te celebren, eres orgulloso y solitario, huyes de la gente y luego te resientes del abandono que tú mismo provocaste y te sientes despreciado y desubicado, eres una contradicción grotesca y dolorosa, eres un corazón con callos, por eso siempre estarás solo, como lo estás esta noche, junto a esa mujer con fiebre que no te ama y a la que también decepcionó tu pobre corazón, ella es la esposa de un bohemio vagabundo que ni siquiera le es fiel, pues ahora viene de ser el amante de una loca, que los demás no son más que tú, que también llevan dentro su subsuelo conforme, pero ellos al menos no alardean de tener un gran corazón, ellos te aventajan en el silencio y las pocas lágrimas. Esto de vivir solo me está volviendo lobo. Gracias. 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 Gracias.